Sí, bueno, en realidad la noche de los museos es el 4, pero por un cambio de programa se va a hacer el 5. Bien. Contanos cómo más o menos ya lo tienen diseñado. Sí, bueno, acá José después te va a contar lo que él quiere hacer. Bueno, allá en el Museo Ferroviario lo que se va a hacer es una pareja de tango como para culminar la noche. O sea que ya va a ser porque va a ser de 20 a 22. Perfecto. Entonces se va a cerrar el Museo Ferroviario por lo pronto con una pareja de tango y con otras actividades que van a ser sorpresas. Bueno, ¿y por este lado? Mirá, queremos organizar algo que va a ser novedoso en vaso. Estamos ultimando detalles, no quiero adelantar nada, pero va a ser realmente novedoso lo que se pretende hacer. Dios quiere que logremos por ahí conseguir los fondos suficientes, que no es mucho, pero sí se necesita un aporte económico como para poder lograr los objetivos que queremos, que es un bien para la población, o sea, no es para nosotros. Es un logro quizás nuestro lograr realizarlo, que eso es lo que más nos... es como un desafío. Entonces queremos, no queremos adelantar nada, queremos dejarlo y bueno, si no se da, no lo adelantamos y si se da, bienvenido. Bueno, esto sería entonces, recordamos, iría para el 5 de noviembre, ¿sí? Por otro lado, y para ir finalizando, yo les pregunto, y un mensaje para la gente que está del otro lado. Nosotros por ahí somos habitués, por el trabajo que tenemos o por lo que hacemos, de los museos o de los lugares históricos de acá en la localidad. La pregunta es, y se la voy a hacer individual a cada uno, así que van a tener que responder diferente o lo mismo, pero no hay problema. ¿Por qué la gente de Basavilbaso alrededor tiene que visitar los museos? ¿Por qué deberían visitarlos? Es la pregunta. La gente, desde los chicos hasta los más grandes, porque ustedes por ahí sabemos que tienen recorrido de los más pequeños, por ahí que vienen de las escuelas, pero hay gente grande que todavía no conoce estos lugares, ¿por qué debería visitarlos? Bueno, la gente mayor rememora, rememora todas las cosas que ve, uy, mira esto, uy, yo escuchaba en esa radio, escuchábamos la novela en esa radio, y cosas que los lleva hacia atrás, las cosas de su infancia, cómo vivieron, es por eso que deben conocerlo. También tenemos un lugar como el que está acá al lado, que es un reconocimiento a nuestros héroes de Malvinas, que también estamos tramitando cosas que van a ser muy novedosas en su momento, que tenemos un medio compromiso de un artículo que va a ser exhibido acá en poco tiempo más, necesitamos cerrar algunas cositas, realmente estamos trabajando juntos, ella como museóloga, yo como encargado del museo, en mejorar día a día para que esto sea un beneficio para la población, porque en realidad eso es lo que se busca, que la gente grande que venga vea las cosas que tenemos acá, y los chicos que vean las cosas que se usaban antes, claro, vos le decías a los chicos, eso que está ahí debajo de la cama es una pelela, y para qué se usaba eso, ¿me entendés? Entonces, los chicos ven cosas que nunca las van a ver, es difícil, exacto, no las van a ver en cualquier lado, entonces, eso es lo que nosotros pretendemos, mostrar a los grandes, a los chicos, a la gente de afuera, que viene mucho, Dios gracias, nos sentimos realmente apoyados, tanto por la población como por el gobierno actual, nos sentimos apoyados y vamos avanzando por más, tenemos que ir despacio, nada más, tenemos que ir despacio y vamos logrando los objetivos a medida que avanzamos. Bueno, Moni, ¿cuál es tu opinión? Bueno, sí, agregando a lo que decía José, los dos museos forman parte de la historia de la ciudad, porque si vamos al ferroviario, por ejemplo, es el paso del primer tren que nació Basavilbaso, también tiene muchos recuerdos, y también por ahí va gente que me dice, ¡ay, cuántas veces que he pasado y nunca entré! La gente pasa a ser mandados y no entra al museo, no lo conocen adentro del museo. Entonces, los invitamos junto con José, una pasadita, que entren, que vean, que conozcan, que opinen, y por ahí hay gente que tiene para donar y no sabe qué hacer. Entonces, los dos museos están abiertos. Por ahí hay gente que a mí me lleva cosas que no me sirven en mi museo, no porque no sirvan, sino porque aquel tiene una temática distinta. Bueno, eso va a venir a este museo, o sea que nada se va a perder. Los invitamos a todos y que pasen y vean. Bueno, y para finalizar, ahora sí, horarios de que la gente puede venir a visitarlos, específicos durante la semana, y por ahí, bueno, hay fin de semana especiales que está siempre abierto. Pero contanos, acá, a este museo especial. Bueno, a este museo está todas las mañanas, todos los días, abierto de 7 a 13, y los fines de semana largo también. O sea, está a 3 horas a la mañana y 3 horas a la tarde, que es más que nada para el turismo que viene, ¿no? Y los días de semana, por ejemplo, ayer vinieron chicos de Paraná a conocerlo, se fueron muy contentos por las cosas que hay. Y ahí, incluso uno de ellos trabaja en el Museo de Bellas Artes, en un museo de Bellas Artes de Paraná, y le encantó el museo. O sea, trabajamos, 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 dentro de ese horario, lo que nos permite, ¿sí? Bueno, yo antes de darte los horarios de mi museo, quiero agradecer, supongo que José también, a la responsable de turismo, Débora, porque contamos con el total apoyo de ella, de cualquier reclamo, se mueve, pide y gestiona. Bueno, el Museo Ferroviario está abierto de miércoles a domingos, de 9 a 12 y de 15 a 18. Gracias.